Para fortalecer la cultura del deporte y la sana convivencia, se desarrollará una nueva edición de La Carrera, por lo que se hizo el llamado a los diferentes atletas del municipio, del estado y del país a participar de esta justa deportiva el domingo 26 de mayo. En conferencia de prensa, el comité organizador dio a conocer que las distancias de este evento serán de 5 y 10 kilómetros, con premios en efectivo para los ganadores de las categorías libre, máster, veteranos, veteranos plus, única y juvenil. Hay muchos eventos en el país, hay muchos eventos a nivel mundial, pero esta sigue siendo una carrera creada por un corredor para corredores. O sea, tratamos de sentir qué es lo que quiere vivir el corredor, qué es lo que quiere sentir a la hora de estar corriendo en la ruta y eso es lo que hemos estado cuidando. Para esta edición del 2024, el número de participantes estará reducido a solo mil competidores, esto debido a que todavía no se cuentan con todas las condiciones para realizar la carrera como en años pasados. Pese a la cantidad limitada, los organizadores manifestaron que la intención de hacer conciencia sobre el deporte permanece. Tener la conciencia de que mentalmente estén tranquilos y por lo tanto hacer el ejercicio es parte fundamental para ello, pero no estamos ahorita pensando que sean las condiciones para poder seguir creciendo el número de participación. El costo de recuperación de este evento deportivo es de 400 pesos por competidor y los espacios ya se encuentran disponibles. En esta ocasión, la medalla conmemorativa posee un diseño especial en el que se encuentran diferentes elementos del puerto de Acapulco, así como los yates, los cuales fueron severamente golpeados tras el paso del meteoro. En el diseño, también se aprecian unas manos para simbolizar la gratitud del pueblo acapulqueño con todos aquellos que contribuyeron a la recuperación de la ciudad. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.